La viejita que mató al tigre Los indígenas que habitaban en la cabecera del río Pinto Yaku, afluente navegable del río más caudaloso del mundo, el Amazonas, vivieron muy tranquilos y sin ningún tipo de problemas, sin embargo, según cuentan los ancianos del poblado, llegó un momento en que estos pacíficos hombres, que pertenecían a la raza de los Iquitos, se vieron obligados a huir de aquel paradisíaco lugar, porque un hombre, al morir, se había convertido en tigre. Eso al menos cuenta la tradición, que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. El tigre, mientras fue pequeño, se contentaba con alimentarse de la carne de otros animales, pero cuando creció hasta hacerse muy grande, empezó a matar y a comerse a los niños del poblado. Más adelante, comenzó a devorar a cualquier persona, varón o mujer, joven o viejo, que estuviera a su alcance. En consecuencia, poco a poco, el tigre iba exterminando a toda aquella buena gente, y la raza de los Iquitos se encontraba en peligro de extinción. Por eso, un día tras pensarlo muy bien, los que todavía quedaban vivos, decidieron huir río abajo, en sus frágiles y bailarinas canoas. Solo se quedó en el poblado una viejita, que tenía dos nietos pequeños. Ella, se negó a abandonar el lugar, pues esta era su tierra, y el lugar donde siempre había vivido. La anciana y los niños, permanecieron escondidos durante mucho tiempo, en un hueco cavado en la tierra. La viejita, cuando salía del agujero para buscar alimentos, se embadurnaba todo el cuerpo con barro y fango, para que el tigre no la descubriera. En efecto, cuando por casualidad se encontraban frente a frente con el tigre, la viejita se quedaba muy quietecita. El tigre se acercaba, la olfateaba por todas partes, y como apestaba podrido, no le hacía nada, y se alejaba malhumorado. Pasó un tiempo, y un día, el tigre andaba por el bosque buscando comida, cuando de repente se topó con la viejecita, que estaba preparando brea en el fuego, en una olla de barro. La olla sobre el fogón estaba rebosante de brea humeante y derretida. El tigre, curioso, se acercó y le preguntó. Abuela, ¿se puede saber para qué preparas la brea en el fuego, si la brea, que yo sepa, no se come? Para curarme los ojos, y así poder ver mejor. Es un remedio casero muy eficaz, respondió la viejita. Por favor, abuela, curame a mí también, porque estoy perdiendo la vista. Cada día veo peor, más oscuro y borroso, y me es difícil matar animales y personas. La viejita, que para entonces preparaba a la brea para otros fines, se le vino la idea de matar al tigre, y así librarse de aquella pesadilla que había espantado a todos sus paisanos. El tigre se había convertido en una auténtica amenaza para toda la raza de los hiquitos, que se habían visto obligados a emigrar más al sur. Bueno, de acuerdo. La brea ya está bien preparada. Ven, acércate. A ti primero vamos a curarte los ojitos. Dijo la anciana. Con una soga, la vieja amarró bien fuerte el cuello del tigre a un árbol. Este protestaba acalorado. No me ates tan fuerte, vieja estúpida. Vas a conseguir que me enfade. No te preocupes, hijito. Voy a amarrarte solo ligeramente. ¿Para qué no te muevas si yo pueda curarte mejor? Pero lo amarró tan duro que al tigre le costaba respirar. La viejecita le ordenó que abriese bien los ojos y mirase al cielo. Entonces agarró la olla y derramó sobre los ojos abiertos del felino la brea ardiente. Este dando un gran alarido y rugiendo de dolor, se desplomó. La viejecita lo había matado. Esta anciana tenía en su cueva un loro muy inteligente. Ató al cuello del loro las dos garras del tigre y lo mandó hacia donde estaban viviendo los hiquitos. Cerca de la desembocadura del río Pintoyacu, junto al gigantesco río Amazonas. El loro volando y volando llegó hasta donde estaba la gente. Estos, al verlo pasar por encima de sus chozas, cuyos techos eran de hojas de palmera y sus paredes de caña brava, le preguntaron. ¡Eres tú el loro de la viejita! Y el ave gritó una y otra vez. ¡Garras, garras, garras! ¡Garras del tigre traigo! Entonces aterrizó y todos lo reconocieron. Y se alegraron mucho al saber que la viejita, a pesar de sus años y de estar un poco achacosa, había conseguido matar al tigre que estuvo a punto de aniquilar a toda la raza de los hiquitos. Algunos hiquitos decidieron regresar río arriba, a sus antiguos dominios. Pero la mayor parte de los nativos, como ya se habían acostumbrado a vivir en aquel lugar, decidieron permanecer y allí fundar un gran pueblo. Y efectivamente, allí permanecieron hasta la llegada de los conquistadores españoles, los cuales bautizaron aquel sitio con el nombre de Iquitos, en honor a sus habitantes. Iquitos es en la actualidad la capital de la selva amazónica del Perú, y es además una de las ciudades más visitadas por los peruanos y los turistas que llegan de todo el mundo. Iquitos es en la actualidad la capital de la selva amazónica del Perú,